Vamos arriba, ¿qué pasó? Los criaturas, ¿qué está ahí? ¿Qué haces, loco? Vamos arriba. Cien autocontrol, escuchen la letreta que está linda. El 28, el 23, ¿cómo le decís? Es de Clash, parece. ¿Casi gusta? Igual. Y el 28, se envía Plagg ahí en Blues. Cien autocontrol. Cien autocontrol. No sé dónde arrancar. ¿Cómo te pagas? ¿Él de despedirá? ¿Él de despedirá? Si vos sí volés. ¿Cómo teうわ a los llamados? ¿Dónde está tu en cambio? ¿Pero no quiero continuar? ¿Qué haces, loco? Sin alcuna ver, ya, ya no es una mitad. Te amo de montar, no quiero tan mal Viviendo con el seguido, por favor de la morida No sé que sí, crack the country No sé que no hay nada, no sé que no hay nada No sé que no hay nada, no sé que no hay nada No sé que no hay nada, no sé que no hay nada También puedes que no hay nada No sé, crack the country No sé qué es lo que más A la vez que hemos visto, no me he desempregado En cuanto a todos hemos pensado, ni que me piensamos Canto otros hijos juntos, alegríamos de vida con la vaca ¡Ven a ser! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Reno! ¡Cycle, Cycle!